¿Qué tal señoras y señores? Gusto en saludarlos. ¿Qué tal señoras y señores? Será más justo cuando es la lucha libre mexicana la que está representando nuestra nación y sus deportes en el extranjero. Laredo Kit. Laredo Kit. Uno de los hijos pródigos de promociones Cantú. Fronterizo. Obviamente su nombre lo dice de dónde proviene. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tuve la oportunidad de conocer a Laredo Kit cerca del 2007-2008 aproximadamente cuando incluso Laredo Kit obviamente todavía no tenía el físico que hoy en día tiene. Todavía no tenía la vestimenta que hoy tiene. Era más delgado. Una complexión sumamente delgada. Un equipo que incluso era algo extraño. Tenía como un color azul, como azul chicle. No sé exactamente cómo llamarlo. Tenía una parte aquí negra, rojo, colores grises. Pero era una locura. Era simplemente una locura. Y me acuerdo cuando lo conocí que tenía en esa generación había un pique que nunca terminó con el hombre sin miedo. Había rivalidades con sobredosis. Estaba la generación de Street Boy. Estaba la generación de Black Mamba. Era muchísima gente de todos. Y si se dan cuenta todos ellos, hoy en día están representando la lucha libre mexicana en grande. La están rompiendo. Prácticamente ha sido una de las mejores generaciones que ha tenido Nuevo Laredo, Tamaulipas. Promociones Cantú siempre los mantuvo entrenando. Siempre los mantuvo al día a día. Siempre tratando de superarse. Siempre tratando de dar a los mejores. Haciendo seminarios. Preparándolos en la Ciudad de México. Y cosas por el estilo. Laredo Kit llegó a pisar lucha libre triple A. De los fundadores de la Real Fuerza Aérea con triple A. De la mano de Superfly. De la mano de Aerostar. De la mano de todos ese tipo de luchadores. Desgraciadamente viene una lesión. Una lesión que lo tiene que alejar de los cuadriláteros. Y que para cuando estaba listo ya no estaba esa oportunidad que estaba recibiendo en lucha libre triple A. Se lesionó en manos de R-Truth. O de Ron Killings, como lo quieran llamar. Laredo Kit se convirtió en una sensación. Viajó con WWL a Puerto Rico. Luchó en Japón. Y empezó a viajar por todos los Estados Unidos. 2015, 2016 y lo que va del 2017. Laredo Kit trabaja con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Trabaja con la gente de la Liga Elite. Trabaja con gente de Lucha Libre triple A. Trabaja con The Crush Lucha Libre. Excampeón de los pesos cruceros de The Crush Lucha Libre. Actualmente campeón de la división crucero de llaves y candados. Incluso hasta lo que resta del año 2017. Contrato con Global Force Wrestling. Anteriormente conocido como Impact Wrestling. Recientemente acaba de coronarse campeón también en una empresa en los Estados Unidos. De la mano de Garza Junior. Acaba de ser campeón en otra empresa. Laredo Kit está ganando todos los campeonatos que se pone de frente. Todos los campeonatos de la empresa donde el Laredo Kit se para. Se convierte campeón. Porque es un luchador que lo vale. Porque es un luchador espectacular. Porque es un luchador que se la parte arriba del ring. Es carismático. Tiene buen físico. Ha trabajado en su campamento. Con algo de CrossFit, acondicionamiento físico. Lucha Libre, artes marciales mixtas. Ha mejorado muchísimo. Es un estilo híbrido lo que tiene el Laredo Kit. A mí me ha tocado verlo contra el Antifaz, contra Ator, contra mexicanos, contra japoneses. Contra todos los que lo han puesto. Me ha tocado ver al Laredo Kit. Admiro el trabajo del Laredo Kit. Y honestamente es un súper luchador. Pero, para ser el mejor te tienes que enfrentar a los mejores. Y este próximo día 15 de octubre, ojo señores, 15 de octubre, en Denver, Colorado. Viajamos hasta Denver, Colorado. Porque el día 15 de octubre, Laredo Kit se enfrenta al mejor luchador del mundo. Al mejor del mundo. La prueba más difícil que Laredo Kit puede tener. Este próximo 15 de octubre, en Denver, Colorado, gracias a IWC, en Denver, Colorado, Laredo Kit se enfrenta a Ricochet. También conocido como Prince Puma en lucha underground. El mismo de Ring of Honor. El mismo de New Japan. El mismo del circuito independiente. El mismo que es pretendido por la WWE. Ricochet, el mejor del mundo, en contra de uno de los mejores en territorio mexicano, como lo es Laredo Kit. Señores, madre mía, este es un lucho. No, 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 no. Laredo Kit contra Ricochet. Imagínense la espectacularidad que va a hacer. Ver a Ricochet correr en el juego de cuerdas. Poder volar por encima de la tercera. Posteriormente levantarse patadas a Laredo. Laredo volando por el medio de segunda y tercera. Regresa, sube a la ceja. Se impulsa la segunda mortal hacia atrás. Ver un 6-30 por parte de Laredo Kit. Ver un 4-50 por parte de Ricochet. Ver un Spanish Fly desde encima de la escena de la tercera cuerda. Ver un Canadian Destroyer en la ceja del ring. Señores, lo que estos dos hombres pueden hacer es una locura. Es una locura lo que va a hacer Ricochet. También conocido como Prince Puma y Laredo Kit. Mis respetos para IWC en Denver, Colorado. Mis respetos para Laredo Kit. Porque sin televisión, sin pertenecer oficialmente a una empresa grande, ha logrado hacer lo que está consiguiendo hasta el día de hoy. Nadie se lo ha regalado. Él se lo ha partido solito. Ha recibido el apoyo de Promociones Cantú. Eso es un hecho. Ha recibido un respaldo de parte de Promociones Cantú. Pero inclusive, desde hace tiempo, se ha ido deslindando poco a poco. Definitivamente, siempre se ha mostrado el agradecimiento y la gratitud que Laredo Kit le tiene a Promociones Cantú. Pero, es un pedazo de luchador Laredo Kit. Yo le he visto como va corriendo de esquina a esquina. Sale por encima de la tercera. Lo he visto como de un solo brinco al estilo Takamichi Noku cuando estaba en la WWF. Brinca y vuela el angelito hacia afuera del ring. Mortales hacia afuera del ring. Mortales hacia adentro del ring. Me acuerdo una vez que tuvo una lucha en la ya desaparecida. Creo que ya es desaparecida. Cuatro caminos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Desde la parte de gradas, voló Laredo Kit con un mortal hacia atrás. Creo que en esa función estaba Jack Evans. Estaba Teddy Hart. Estaba Conan el Bárbaro. Hombre sin miedo. Simplemente espectacular. Laredo Kit ya luchó en Japón. Ya luchó en Puerto Rico. Está luchando por todos los Estados Unidos. Inclusive, WWE pretendía a Laredo Kit. WWE hasta estuvo en un dark match en WWE para SmackDown. Estuvo también en los campamentos de WWE. O sea, estamos hablando de uno de los mejores luchadores mexicanos independientes que hoy en día ni siquiera pertenecen a una empresa. Porque AAA no lo ha querido agarrar. Porque el Consejo Mundial no lo ha querido agarrar. Lo que ustedes quieran, gusten y manden. Otro ejemplo en México de que ser independiente es lo de hoy. Es otro ejemplo. Es otro ejemplo. Laredo Kit puede estar luchando tranquilamente contra Dragon Lee. Y de repente luchar contra Flip Gordon. Yo lo vi en la Ciudad de México en contra de Mr. 450. Lo vi en contra de Flip Gordon. Lo vi con Último Ninja. Lo vi con Sammy. Con... Ay, se me va el nombre. DJC. Sima Zion. Sima Zion. Después lo vi en Dallas Texas. Con Martínez Entretener. Con otra grande lucha. Laredo Kit es un gran luchador. Y verlo contra el mejor del mundo, señores. No me lo voy a perder. Los invito a que busquen en Facebook el fanpage I Latina WC. I WC en Denver, Colorado. Aparte, en esta función, en esta función, chequen lo que está haciendo esta empresa de IWC. También va Sammy Callihan, que actualmente ustedes lo pueden ver en México trabajando con The Crash Lucha Libre. Y que obviamente lo pueden ver trabajando en Wrestle Circus. Está trabajando también en su empresa Revolver Wrestling. Este año que estamos atravesando. Hasta también estuvo en WrestleCon. En fin, Sammy Callihan también está en la función. Va Extreme Tiger. Jessica Havok. Va también Tessa Blanchard. También estará en la función. Incluso el Regiomontano, que nosotros conocemos como Trueno Junior. El mano de Delta. También estará en esa función. En fin, muchísimas cosas para el día 15 de octubre. Ya también ha trabajado el Santo Junior. De hecho, la lucha que tuvo Santo Junior contra Laredo Kit. Ahora que me recuerdo. Mano a mano, Laredo Kit le ganó al Santo Junior. En una lucha que la gente de Denver estaba hablando muy bien de ella. Ya luchó con ellos Daga. Ha luchado muchísimos luchadores extranjeros. Flip Gorton también ha trabajado con ellos. IWC. IWC. Para que lo busquen en Facebook. Si hay gente que me está viendo en Denver y Colorado. Ya saben, para que compren sus boletos. Buenos precios. Ricochet, el mejor del mundo. En contra del Laredo Kit. Uno de los mejores hoy en día en territorio mexicano. Tiempo de irnos. Muchas gracias. Ya lo saben. Síganme en Twitter. Arroba RJ-Figueroa. Obviamente en el canal de YouTube. Que lo pueden seguir. Que es La Esquina. Los invito para que le den like a la página de La Esquina. Para que se suscriban a este canal. Y ya lo saben. Próximo. También para toda la gente que nos está viendo. 10 de septiembre. Nos vemos en la arena en el gimnasio Nuevo León unido. Un abrazo para todos.